Bueno, para seguir con el tema de los transportistas y tener ahora, pues, cuál es la posición del gobierno de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho a Martí Batre, ser el secretario de gobierno de la ciudad, que esté con nosotras. Martí, bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes. A la orden. Martí, pues, hablábamos hace un momento con Domingo Pérez Carapia, uno de los voceros de los transportistas, de la Fuerza Amplia de Transportistas, y bueno, ya conoces tú la posición que tienen, nos decía aquí en el programa que es una tomadura de pelo este aumento de un peso al alza al transporte, que es insuficiente, que no alcanza para cumplir con los compromisos que se les piden, como el cambio de las unidades. ¿Qué decir al respecto? También nos decía que el diálogo quedó roto con ustedes. ¿Qué va a pasar? Imposible ir más allá. No vamos a afectar a las familias, no vamos a afectar a la economía popular. Lo que quieren ellos es intransitable. Un aumento de tres, cuatro, cinco pesos, eso no es posible. Y ya hicimos el cálculo y el peso sí les alcanza para poder recuperar la operación, la operatividad de las unidades. Y por otro lado, es lo que la ciudadanía está dispuesta a aceptar, no más. Entonces, es un capítulo que ya terminó. Ahora en lo que tienen que concentrarse ellos es en mejorar las unidades, en mejorar el servicio. Y hay cosas muy sencillas que no han hecho y que pueden hacer. Y te enumero varias, que pusimos ayer sobre la mesa, porque ayer planteamos nada de aumentos entre tres a cinco pesos, y en cambio sí, mejora del servicio. Por ejemplo, que el chúfer vaya uniformado. Eso no les representa gran dificultad. Que no lleve acompañante. Que los vidrios no estén polarizados. Que las placas correspondan con el número que tiene la unidad. Que no estén jugando carreritas. Que no haya excesos de velocidad. Que se inscriban al programa de chatarrización. Es decir, todo eso es perfectamente posible y lo tienen que hacer para mejorar el servicio. Y déjame decirte que al hablar con el conjunto de las organizaciones, la mayoría, la gran mayoría, el 80%, aceptó estos puntos. Porque bueno, hay una organización que se quiere más, que no está conforme, pero hay otras organizaciones con las que se habló ayer. No solo con el FAS, sino también con Movilidad de Vanguardia y otras organizaciones. Y son organizaciones que afectaron las nuevas condiciones y con las que estamos trabajando. Entonces, hay otras organizaciones, perdón, ahondar en este asunto. Hay otras organizaciones, Martí, que sí están de acuerdo con este aumento de la tarifa de un peso y con el cumplimiento de estas medidas que nos acabas de decir. El uniforme, ir sin acompañantes, los vidrios que no estén polarizados, jugar carreritas. Bueno, en fin, todo esto. ¿Hay organizaciones otras de transportistas que dijeron, sí, estamos de acuerdo, sí, vamos con esto? Sí, así es. La gran mayoría, el 80%. Ahí tienen organizaciones como Movilidad de Vanguardia, que se representa a 6.500 constitucionarios. Y escuchábamos ayer las declaraciones de Jesús Padilla, su dirigente, que dijo, bueno, nos hubiera gustado más, pero entendemos la situación que hay. Y también que debe mejorar el servicio. O sea, otra actitud, es decir, también para que no se piense que todos los transportistas tienen la misma postura que la organización FAT. Esta organización representa a un 20% de los transportistas, es importante, pero hay otro 80% de transportistas y son representados por otras organizaciones con las que también sostenemos diálogos y acuerdos. Secretario, buenas tardes. Le saluda Miriam Castillo. Una pregunta, entonces, a partir, entiendo, de los acuerdos que está alcanzando la ciudad, a partir del 15 de junio tenemos que empezar a ver ya cambios específicos en, digamos, en la estructura de las unidades, en la manera de conducir de los choferes que estén uniformados, es decir, junto con el aumento de la tarifa, tendemos que ir viendo ya estas características en el transporte público. Sí, se trata de abordar integralmente los asuntos. A algunos les puede interesar solamente el tema de la tarifa, pero para nosotros es fundamental el tema del servicio. Para nosotros los dos puntos más importantes que llevamos a la mesa fueron proteger la economía familiar, no afectar la economía familiar, y dos, mejorar el servicio de transporte concesionado. Y sobre eso pues va a haber operativos, verificaciones y en su caso sanciones, si no se cumplen las nuevas condiciones. ¿La ciudadanía va a poder, no sé, denunciar o alertar en dónde se cumplen y en dónde no? ¿Cuál sería la ruta? ¿Cómo se pueden poner en contacto con la autoridad? ¿Y cuáles serían las sanciones también, Martí, si nos puedes decir? Va a estar disponible el teléfono de Locatel, el 658-1111, para que puedan hacerse denuncias sobre un mal servicio. Y va a haber sanciones que pueden ir desde llevarse el vehículo al corralón hasta quitar la licencia al conductor, retirar la concesión al concesionario e incluso cancelar una ruta si se trata de situaciones más graves. Entonces, la posición del gobierno de las ciudades es intransitable, pensar en poder subir más la tarifa, más de un peso, que es lo que se anunció, y por otro lado, pues, que sí les alcanza, hicieron un cálculo, nos decías, hicieron un cálculo y determinaron que sí les alcanza para mejorar el servicio. Y ahí quería yo preguntarte, Martí, ¿nos puedes decir más o menos cómo fue este cálculo que hicieron? O sea, ¿por qué con tanta seguridad afirman que les alcanza? Bueno, CEMOVI hizo un estudio donde calculó costos de operación ajustados al lapso en el que no ha subido la tarifa, y a partir de ese estudio se determinó que un peso alcanzaba para que hicieran los acudios correspondientes. Ahora bien, y por otro lado, hicieron estudios de opinión, algunos aparecieron en los medios de comunicación sobre aquello que estaba dispuesta la ciudadanía a admitir de aumento. De todas maneras, muy elevado el porcentaje de los encuestados que no aceptaban ningún aumento. En alguna de las encuestas, en la de mi técnica... También porque el servicio no es bueno, que lo platicábamos aquí, ¿no? La verdad. Ah, no, todavía es más alto. Pero refiriéndome al tema de la tarifa, había un cuarenta y tantos por ciento que aceptaba, que perdón, que rechazaba el aumento, y un cincuenta y tantos por ciento estaba de acuerdo que hubiera aumento, y de ese cincuenta y tantos por ciento, la gran mayoría decía no más de un peso. Entonces, hay, pues, por un lado, estos estudios de opinión, y por otro lado, estudios técnicos realizados por la propia Secretaría de Movilidad. Y nosotros, además, pues, estamos en el marco de no afectar la economía familiar, que eso es lo más importante. Ahora, Martí, la verdad es que, desde luego, preocupa la posición de esta organización Fuerza Amplia de Transportistas, que nos dice esto aquí, representa solamente al veinte por ciento de transportistas, hay otras organizaciones que sí están de acuerdo en colaborar, y, bueno, que aceptan este aumento de un peso, porque, bueno, lo que nos decía aquí Domingo Pérez era que van a ir la próxima semana con sus bases a platicar este asunto, y que, bueno, lo que prevén es que sigan las acciones, que va a ser el gobierno de la ciudad, porque cuando escuchamos que prevén seguir con acciones, pues, nos estamos imaginando que van a afectar la movilidad de la ciudad, que podría estar la ciudad desquiciada, como vimos en días pasados. Pues, mira, por un lado eso está ya fuera de contexto, porque ya se dio un proceso de diálogo con diversas organizaciones, ya se dio un acuerdo, ya hay una decisión tomada también por la autoridad, ya hay un ajuste a la tarifa, es decir, ya no hay razones para que pudiera haber una cosa de ese tipo. De todas maneras, vamos a estar atentos a ello, para dialogar y contener si fuera necesario, yo esperaría que no. Ya estamos en otra etapa, en otra situación. Pues, muchas gracias, Martí, por esta entrevista. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, y desde luego, pues, a partir del 15 de junio, que ya entre en vigor esta alza, y este operativo también de, pues, de supervisión, de que se cumplan estas medidas para mejorar el servicio, y la aplicación ya del alza de un peso a la tarifa. Muchísimas gracias, Martí Batriz. Gracias, y si me lo permite, concluiría diciendo. Adelante. Los transportistas se llevan dos apoyos muy importantes, que es el ajuste a la tarifa, y dos, mantienen el bono de chatarrización para poder cambiar sus unidades por unidades nuevas, que es un bono de 300 mil a 450 mil pesos. Y, por otro lado, pues, a quien más hay que apoyar es al usuario, no afectando su economía familiar, por un lado, y dándole un buen servicio de calidad, por otra parte. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, Martí, gracias por la conversación. Martí Batriz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues, con esta posición de ya, esto es intransitable, si les alcanza con este aumento, tienen que mejorar el servicio en cosas muy puntuales, como ir uniformados, los conductores, sin acompañantes, no vidrios polarizados, no jugar carreritas, aplicar para el programa de chatarrización, ¿no? Hicieron un cálculo y dijo, sí, sí es posible todo esto, y lo tienen que cumplir, y también diciendo, bueno, esta posición de no aceptar, ¿no?, de no aceptar este aumento expresada por esta organización, la Fuerza Amplia de Transportistas, es minoritaria, ¿no?, es el 20%, dice que hay otras organizaciones que representan el 80% restante que sí están dispuestas. Vamos a ver qué va pasando con este asunto. Y, bueno, también diciendo, ya no tienen razones para protestar, estaremos al pendiente para dialogar o contener, ¿eh?, lo que dijo Martí Batrés al respecto. Bueno, vamos a ver qué va sucediendo.